El Mr. Gimnasios tendrá como sede la unidad deportiva de una universidad privada y dará inicio a las 4 de la tarde participándose 21 categorías. El presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness de la Verde Antequera, Luis Emilio Arredondo Rivera, mencionó que se premiará los 5 primeros lugares con trofeos. El presidente comentó que en el año se realizaron una serie de cursos de capacitación para los instructores de los diferentes gimnasios adheridos a la asociación. Así también, en el reglón de la competencia, se efectuaron el Mr. Músculo, la Copa Primavera, el Campeonato Estatal Selectivo Mr. Oaxaca Juvenil, Fitness y Veteranos 2014, el Campeonato Clásico Mr. Oaxaca y el Campeonato Sports Center en Salina Cruz. Para MBM Deportes, Jair Toledo.